Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un huaxito, reflejando de los buenos tiempos, todo tranquilito. Para la gente mexicali, tranquila tía, puro consentido. Muchas memorias mexicali, por la justo cierrando de pari, mesa reservada con vulcanas y con unas damas. Avenidas de la finiquera, con las bebillas pura loquera, si marco el trabajo no me rajo, sea cuando sea. Aquí a la orden, listos para el desorden, preferí la vida peligrosa, siempre de joven, Estoy ganando dinero, poder y respeto. Seguiré cambiando hasta hacer que fue mi último deseo. Educación de escuela y de calle, mente avanza de su detalle, A preciosas anculas que me cuidan, a mí y a mis breves. Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con calma. Si me han apoyado no lo olvido, lo traigo en la mente. Aquí me encuentro en el solecito, sentado, fumando en un guacito, reflejando de los buenos tiempos, todo tranquilito. Aquí a la orden, y listos para el desorden, preferí la vida peligrosa, siempre de joven, estaré ganando dinero, poder y respeto. Seguiré cambiando hasta hacer que fue mi último deseo. Hay nuevos talentos de México, tenemos nuevos consentidos.